La piña y como nombre científico ananas comosus, es una fruta tropical deliciosa y nutritiva, pero no se considera una planta medicinal en el sentido tradicional. Sin embargo, algunas partes de la piña, como el tallo y las hojas, contienen compuestos que se han estudiado por sus posibles propiedades medicinales. La bromelina es una enzima presente en la piña que se ha utilizado en la medicina tradicional para tratar diversas afecciones. Se cree que la bromelina tiene propiedades antiinflamatorias, digestivas y anticoagulantes. Se ha utilizado para aliviar la inflamación, mejorar la digestión y promover la cicatrización de heridas. Sin embargo, la evidencia científica sobre los beneficios de la bromelina es limitada y se necesitan más estudios para confirmar sus efectos terapéuticos. Además de la bromelina, la piña también contiene antioxidantes, como la vitamina C y los carotenoides, que pueden tener beneficios para la salud en general. Estos antioxidantes ayudan a combatir el estrés oxidativo en el cuerpo y pueden tener propiedades antiinflamatorias. Es importante tener en cuenta que, si bien la piña y sus componentes pueden tener algunos beneficios para la salud, no se deben considerar como sustitutos de los tratamientos médicos convencionales. Siempre es recomendable consultar a un profesional de la salud antes de utilizar cualquier planta o compuesto como tratamiento. En resumen, aunque la piña no se considera una planta medicinal en el sentido tradicional, contiene compuestos como la bromelina y antioxidantes que se han estudiado por sus posibles beneficios para la salud. Sin embargo, se requiere más investigación para confirmar sus propiedades terapéuticas y su uso debe ser siempre supervisado por un profesional de la salud. Formas de uso Existen diferentes formas de utilizar la piña y aprovechar sus posibles beneficios para la salud. Aquí hay algunas formas comunes de uso. Consumo directo La forma más sencilla de disfrutar de los beneficios de la piña es consumirla directamente como fruta fresca. Puedes cortarla en rodajas, trozos o hacerla en jugo para consumirla sola o incorporarla en ensaladas de frutas u otras preparaciones. Infusión de hojas de piña Las hojas de la piña también se pueden utilizar para hacer una infusión. Para ello, hierve agua y agrega hojas frescas de piña. Deja que las hojas se infusionen durante unos minutos y luego retíralas. Puedes beber la infusión caliente o fría Algunas personas creen que esta infusión puede tener propiedades diuréticas y digestivas. Suplementos de bromelina La bromelina, la enzima presente en la piña, también se puede encontrar en forma de suplemento. Estos suplementos suelen contener una concentración más alta de bromelina que la piña fresca. Sin embargo, es importante consultar con un profesional de la salud antes de tomar suplementos de bromelina para determinar la dosis adecuada y asegurarse de que no haya contraindicaciones o interacciones con otros medicamentos que puedas estar tomando. Uso tópico de la piña Algunas personas utilizan la piña o su jugo de forma tópica para tratar afecciones de la piel, como manchas, arrugas o acné. Puedes aplicar el jugo de piña directamente sobre la piel o crear mascarillas mezclando el jugo con otros ingredientes naturales. Sin embargo, es importante realizar una prueba de parche antes de aplicar el jugo de piña en toda la piel para asegurarte de que no haya reacciones alérgicas. Recuerda que, aunque la piña y sus componentes pueden tener beneficios potenciales para la salud, es importante consumirla con moderación y como parte de una dieta equilibrada. Siempre es recomendable consultar a un profesional de la salud antes de utilizar la piña o sus derivados como tratamiento. Contraindicaciones de la piña Aunque la piña es generalmente segura para la mayoría de las personas cuando se consume en cantidades normales, existen algunas contraindicaciones y precauciones a tener en cuenta. Alergias a la piña Al igual que con cualquier alimento, algunas personas pueden ser alérgicas a la piña. Si experimentas síntomas de alergia, como picazón, enrojecimiento, hinchazón o dificultad para respirar después de consumir piña, debes evitarla y buscar atención médica. Sensibilidad estomacal La piña es rica en ácido cítrico y bromelina, lo que puede causar irritación estomacal en algunas personas sensibles. Si tienes acidez estomacal crónica, úlceras o gastritis, es posible que debas limitar tu consumo de piña o evitarla por completo. Interacciones medicamentosas La bromelina presente en la piña puede tener propiedades anticoagulantes y aumentar el riesgo de sangrado en personas que toman medicamentos anticoagulantes, como la warfarina. Además, la bromelina puede interactuar con ciertos antibióticos, sedantes y medicamentos para la presión arterial. Si estás tomando algún medicamento, es importante consultar a tu médico antes de consumir piña o suplementos de bromelina. Problemas gastrointestinales El consumo excesivo de piña o jugo de piña puede provocar diarrea, malestar estomacal o irritación bucal debido a su contenido de bromelina y ácidos. Es recomendable consumir la piña con moderación y ajustar la cantidad según tu tolerancia individual. Embarazo y lactancia Aunque el consumo moderado de piña generalmente se considera seguro durante el embarazo y la lactancia, es importante hablar con tu médico antes de incluirla en tu dieta. Algunos profesionales de la salud pueden recomendar precaución debido a la posible actividad uterotónica de la bromelina que podría afectar el embarazo en las primeras etapas. Recuerda que las contraindicaciones pueden variar de una persona a otra y es importante tener en cuenta tu estado de salud individual y consultar a un profesional de la salud si tienes alguna preocupación específica antes de consumir piña o cualquier otro alimento o suplemento. Estudios de investigación de la piña Se han realizado varios estudios de investigación sobre la piña y sus componentes, como la bromelina. A continuación, te mencionaré algunos ejemplos de investigaciones relacionadas con la piña. Efectos antiinflamatorios Se ha investigado el potencial antiinflamatorio de la bromelina presente en la piña. Un estudio publicado en la revista Planta Medica encontró que la bromelina tenía efectos antiinflamatorios en modelos animales al reducir la inflamación y mejorar la cicatrización de heridas. Propiedades antitumorales Algunos estudios han explorado las posibles propiedades antitumorales de la bromelina. Por ejemplo, un estudio publicado en la revista Cancer Letters encontró que la bromelina tenía efectos antiproliferativos en células de cáncer de mama en cultivo. Actividad antimicrobiana Se ha estudiado la capacidad de la bromelina para combatir microorganismos patógenos. Una investigación publicada en la revista Journal of Medicinal Food descubrió que la bromelina extraída del tallo de la piña tenía actividad antimicrobiana contra diferentes cepas bacterianas, incluyendo algunas resistentes a antibióticos. Beneficios digestivos Se han investigado los efectos de la bromelina en la digestión y la mejora de la absorción de nutrientes. Un estudio publicado en la revista Clinical Immunology and Immunopathology encontró que la bromelina mejoraba la digestión de las proteínas y aumentaba la absorción de aminoácidos en modelos animales. Es importante tener en cuenta que si bien estos estudios sugieren posibles beneficios de la piña y la bromelina, la evidencia científica aún es limitada y se necesitan más investigaciones para confirmar estos efectos en humanos. Además, los resultados de los estudios pueden variar y es necesario considerar el contexto y la calidad de la investigación. Para control de peso, la piña puede ser una opción interesante como parte de una dieta para el control de peso debido a varias razones. Baja en calorías La piña es relativamente baja en calorías en comparación con otros alimentos. Contiene aproximadamente 50 a 60 calorías por cada 100 gramos, lo que la convierte en una opción ligera para incluir en una dieta equilibrada para el control de peso. Alto contenido de fibra La piña es una buena fuente de fibra dietética, lo que ayuda a mantener la sensación de saciedad y controlar el apetito. La fibra también contribuye a la salud digestiva y puede ayudar a regular los niveles de azúcar en la sangre. Contiene agua La piña tiene un alto contenido de agua, lo que puede contribuir a la hidratación y aportar volumen sin añadir muchas calorías. Esto puede ayudar a sentirse satisfecho y evitar el consumo excesivo de alimentos calóricos. Enzima bromelina La bromelina presente en la piña se ha relacionado con propiedades digestivas y antiinflamatorias. Algunos estudios sugieren que la bromelina puede ayudar a mejorar la digestión de las proteínas, lo que puede ser beneficioso para el metabolismo y la absorción de nutrientes. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la piña por sí sola no es una solución milagrosa para la pérdida de peso. El control de peso implica un enfoque integral que incluye una alimentación equilibrada, actividad física regular y hábitos de estilo de vida saludables. Si estás considerando incluir la piña en tu dieta para el control de peso, te recomendaría consultar a un nutricionista o dietista para que te brinde recomendaciones personalizadas y te ayude a diseñar un plan alimentario adecuado a tus necesidades y objetivos específicos. El corazón de la piña Es la parte fibrosa y dura en el centro de la fruta. Es comestible pero suele tener una textura más firme y menos dulce que el resto de la piña. Aunque puede ser un poco más difícil de masticar, el corazón de esta fruta también contiene algunos nutrientes beneficiosos, como fibra dietética y bromelina. La fibra dietética presente en el corazón de esta fruta puede ayudar a mejorar la salud digestiva, promover la saciedad y regular los niveles de azúcar en la sangre. Además, la bromelina, una enzima que se encuentra en toda esta fruta, incluyendo el corazón, se ha estudiado por sus posibles propiedades antiinflamatorias y digestivas. Si deseas consumir el corazón de esta fruta, puedes cortarlo en trozos pequeños o triturarlo para agregarlo a tus preparaciones, como ensaladas, batidos o jugos. También puedes utilizarlo en recetas de cocina, como platos salteados o a la parrilla, donde su textura fibrosa puede agregar un elemento interesante. Sin embargo, algunas personas pueden encontrar el corazón de esta fruta demasiado duro o fibroso para su gusto. En ese caso, es perfectamente válido desecharlo y disfrutar solo de la pulpa dulce y jugosa de la fruta. Recuerda que esta fruta en general, incluido su corazón, puede ser una adición saludable a una dieta equilibrada. Si tienes alguna condición médica o duda específica, es recomendable consultar a un profesional de la salud o nutricionista para obtener recomendaciones personalizadas. Búscanos en Google como elfacultativo.com. Te invitamos a explorar nuestro contenido y descubrir todo lo que tenemos para ofrecerte. Esperamos que disfrutes de tu visita y encuentres información valiosa en nuestro blog. En la descripción de este video estará el enlace de nuestro blog y de este artículo. ¡Te esperamos! ¡Gracias!